Hey mi gente de YouTube, bienvenidos. Yo soy Dan Riman, el único bonitillo que te informa, el papá del informe, y esto es La Cocina Web. Llegó el día más esperado, el día más importante para los Estados Unidos. Y resulta que llegó ese día tan esperado en donde se comienza a aplicar la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 o coronavirus. Asimismo, mi gente, ya empezó la jornada de vacunación en contra del COVID-19. Ya luego de un año flagelado, un año azotado, agolpeado, como ustedes le quieran llamar, pero gracias al Señor, empieza la jornada en el día de hoy. Hoy, día lunes 14 de diciembre del año 2020, empieza la jornada de vacunación. Específicamente, aquí en los Estados Unidos, se inicia la campaña de vacunación contra el coronavirus, que azotó, como ustedes saben, al país con un saldo de cientos de miles de muertes. El laboratorio Pfizer, asociado con la Alemania BioNTech, obtuvo la autorización de emergencia de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos del país norteamericano. Durante el fin de semana, ha comenzado la distribución de vacunas contra el COVID-19, con lo que arrancó el esfuerzo de vacunación más grande del país. Sin embargo, se anticipa que hayan suministros limitados durante un tiempo. Se dice que para mediados del año próximo 2021, ya el país completamente estará ya vacunado, que en esta fase de iniciación solamente habrán 3 millones de vacunas que serán distribuidas entre los trabajadores esenciales. Ejemplo, para que entiendan, los enfermeros, enfermeras, paramédicos, doctores, gentes que todas las personas que trabajan en los centros de salud son las personas esenciales. Obvio, porque son las personas que trabajan día a día, frente a frente, cara a cara contra esta pandemia, contra este virus, atendiendo a personas. Y tiene su vida, está en peligro, obvio, de contagio, porque día a día tienen que estar bregando con esto del virus. Entonces, en su fase inicial, que inicia hoy, lunes 14, se va a iniciar, valga la redundancia, con los trabajadores esenciales. Vuelvo y repito, en esta fase, 3 millones de vacunas van a estar distribuidas entre los trabajadores esenciales de los Estados Unidos. Se estila que para mediados del año próximo 2021, ya en su totalidad, todos los Estados Unidos estarán vacunados. Hasta este momento, solamente la vacuna elaborada por Pfizer, por el laboratorio Pfizer, es la que se está distribuyendo. Hay otros laboratorios que están en una fase de pruebas, pero hasta ahora solamente la de Pfizer. Y por otra parte, mi gente, dentro del mismo tema, una enfermera en el hospital de Queens fue la primera en vacunarse del COVID-19. Se trata de Sandra Lindsay, que trabaja como enfermera en Queens, New York, y que bueno, que fue, ya se dio a conocer la primera persona, quedó evidenciado en un video, la primera persona ya que se le aplicó dicha vacuna. A continuación, te voy a mostrar ese video, en donde se ve el alcalde Cuomo, está como hay un sinnúmero de personas importantes de aquí, de Estados Unidos, y específicamente de Nueva York, en donde en una transmisión en vivo, se vio el momento que le aplicaron la vacuna a Lindsay, Lindsay, enfermera de Queens. Pero antes de mi gente, recordarles suscribirse, compartir, darle like, y si te gustan mis noticias, mis videos, activa la campanita para que estés pendiente. Yo subo un video y ya tú estás ready. Y, pero tienes que activar la campanita, o si no, vas a ser el último en enterarte. Y a continuación, el video del momento de la primera persona en los Estados Unidos en vacunarse contra el COVID-19. Pueden ver aquí. Están preparando todo, mi gente. La paciente Lindsay está sentada en el centro. Y este es un momento histórico, mi gente, un momento histórico en los Estados Unidos, porque después de este flagelo que ha venido azotando a la humanidad, no tan solo a Estados Unidos, a la humanidad completa, se ve la luz al final del túnel. Y este es el momento donde estamos presenciando la primera persona en ser vacunada, ya fuera de la fase de pruebas. Ya esto es la vacuna ya completa. Y ya están preparando todo, poniéndole el respectivo alcohol para desinfectar. Nada, mi gente, un gran paso para la humanidad, para los Estados Unidos. Y ya, menos, duró menos que lo que pica, lo que dura la picadura de un mosquito. Y ya, gracias a Dios, esperemos que todo sea con una buena evolución y que sí funcione en un 100%. Y que ya salgamos de esto, por favor, porque la humanidad está cansada de esto. Nada, mi gente, recordarle suscribirse, compartir, darle like, activar la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todos mis videos. Yo soy Darryman, el único bonitillo que te informa desde la cocina web. Y ya ustedes saben que yo me guito.